Eso quiere decir, y esto para un sí o un no, porque ya nos lo ha explicado, que usted se va del ejército o se fue del ejército por el choque que tuvo con Gustavo Petro en campaña y que hoy resultó como presidente elegido. Sí, porque ya cumplí lo que ya tenía que cumplir. Yo creo que uno llega a un momento en la carrera militar que toca tomar decisiones y creo que lo hice muy bien en todos los grados, no solamente como comandante del ejército. Me siento tranquilo, me siento feliz y no porque lo digo yo, Vicky, lo dicen mis subalternos, mis compañeros y mis superiores activos y en la reserva activa. Entonces, mi familia, mi familia. Y yo creo que llegó un momento también de disfrutar a mi esposa, a mis hijos, pero efectivamente yo no se concibe un comandante del ejército que inicie a trabajar con un comandante supremo de las fuerzas militares y conductor político en que haya tenido yo roces, porque le hago daño a mi ejército, al cual amo muchísimo. ¿Y usted no se iba a acomodar? Para nada, para nada. Yo creo que mi papá se hubiera levantado de la tumba a darme dos cachetadas. Entre otras cosas, ¿usted cree que de todas maneras el presidente electo después del 7 de agosto le hubiera dicho bueno, Zapateiro, adiós? Sí, lógicamente era de esperarse. Yo no creo que un presidente vaya a trabajar con un subalterno que lo haya encrepado, que lo haya enfrentado y que pues yo no lo encrepe, yo lo que hice fue defender a mi ejército, defender al cuerpo de generales, defender a la cúpula, a la cúpula, porque se refirió a la cúpula y algunos generales, pero algunos generales somos 62, pueden ser 50, 40, 30 y los generales se respetan. ¿Saben por qué, Vicky? Porque los generales no nacen de la noche a la mañana. El general es subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel. Y después, con la bendición de Dios y una reunión del cuerpo de generales, es que se define si uno es o no es general. Y a ese tiempo han transcurrido casi 30 años o 25 años de servicio. General, algunos, repitámonos a ese día, ese día se armó una cosa increíble, una polémica increíble. Lo primero que le quiero preguntar sobre ese día es el presidente Iván Duque lo llamó, le llamó la atención, ¿qué le dijo? Primero, yo no consulté eso con mis superiores, ni con mi general Navarro, que era el comandante general, ni con el ministro de la defensa, ni con mi comandante supremo, una persona a la que admiro, respeto, aprecio. Y tendré infinita gratitud por él, por su familia, por la primera dama, su esposa, sus dos niñas y su niño. Y yo no lo consulté. Y fue lo primero que me preguntó, Eduardo, ¿usted con quién consultó el trino? Yo dije, con nadie, señor presidente, yo no necesito consultar el trino que maltrata a la institución que yo estoy representando. El día que un comandante del ejército tenga que pedir permiso después de 35 años de estar en su cargo, 40, ya, y sepa su compromiso del cargo que representa para defender a su tropa, para defender a sus soldados, a sus oficiales, a los suboficiales y a la institución, porque yo defendí fue la institución, cuésteme lo que me cueste. Y yo sabía ese día que iba a pasar. ¿Qué podía pasar? Y entonces el presidente le pregunta, ¿a quién consulté? ¿Usted le dice nadie? ¿Y vino un regaño o vino un apoyo? Porque él públicamente lo respaldó. Sí, me respaldó y me dijo, Eduardo, en próximas ocasiones tienes que buscar asesoría, dime, pregúntame. Está Navarro, está el doctor Diego Molano, pero yo sabía que posiblemente halló consultar, muy seguramente, como fue mi equipo, mi equipo de comunicaciones estratégicas, el cual estuvo conmigo en mi oficina. Yo quiero dejarle claro esto a los colombianos. Yo no tomo decisiones a la loca. Yo soy un general curtido, curtido, tanto en la docencia como en la guerra. Usted lo hizo a conciencia el día que usted puso ese tiro y contestó. Usted dijo, me la juego, me lanzo y defiendo a mi ejército y no me importa lo que pase. Total, así. Y todos muy preocupados. Me decían, mi general, esto puede costarle la carrera. Mi general, mire, esto puede entrar en problemas. Y yo, no se preocupen, ustedes no son los que van a dar de baja. A ustedes no van a llamarlos a calificar el servicio. Es a mí que tomo la decisión y me colocan los siete trinos que estoy diciéndoles que coloquen. Y los organicé personalmente, personalmente. Y les dije, cuélguenlos. Y así fue.